Un mensaje por medio de la cadena de WhatsApp compartido a otros contactos bloqueó la red social de varios sacerdotes de la ciudad que cayeron en manos de los hackers. Lo estaban usando desde otro número de teléfono, desde otro equipo. Entonces inmediatamente pues queda bloqueada la cuenta de WhatsApp del celular mío. El peligro pues, lo que a mí me preocupó era que de pronto en la campaña que estamos haciendo a favor de las familias de Ocaña, yo dije ahora van a escribir desde el perfil mío porque el perfil mío no servía. Yo entraba y decía que ese número estaba instalado en otro celular, en otro equipo. Entonces yo me comenté por Facebook con el padre y a él me dice que lo mismo, que le pasó lo mismo y ya cuando empezamos a darnos cuenta éramos unos 4 o 5 sacerdotes seguidos. Entonces lo que hicimos fue escribir a soporte y ellos bloquean la cuenta pero hay que esperar 12 horas para que la vuelvan a activar. La preocupación de los padres que fueron víctimas del hackeo de sus celulares era que las personas tomaran estas acciones para pedir en nombre de los sacerdotes en sus redes sociales a la campaña que se viene adelantando a favor de los más necesitados. Por lo general los sacerdotes ya estábamos haciendo las diferentes campañas de diferentes actividades, pero las cuentas se fueron saqueadas y pues no sabemos gente en este tiempo de desocupe pues tal vez ocupan el tiempo en hacer todas estas artimañas y afectar pues el nombre, bueno el primero de nosotros los sacerdotes y segundo pues la comunidad en general. Porque imagínense que ahí teníamos todos los mensajes que yo había enviado con las diferentes cuentas y el miedo, por ejemplo yo dije ahora, empiezan a decir que se cambiaron las cuentas, que continúen a tal parte, pero no, gracias a Dios logramos a tiempo bloquear eso y si la gente aprovecha todas las circunstancias, todas las posibilidades para seguir haciendo el mal, estamos en una situación que se llama límite en la vida, o sea que cualquiera de nosotros lo vemos, bueno pues sabemos que vamos a decir todos, pero en esta situación de pandemia estamos más al límite todavía y a pesar de eso la gente pues sigue haciendo de la suya, sigue pegado a las cosas materiales, vamos a ver ojalá que nos traiga un cambio para todos y que esto no vuelva a suceder. Si nota algún comportamiento extraño en su celular es posible que se trate de un indicio que le permitiría reducir si cayó en manos de los hackers y debe dar aviso inmediato a las autoridades. Gracias.